Por que este es el momento de mis días Y sin embargo sigo yo esperando La dicha de que fueras mi alegría Tú sabes bien que toda mi alma entera Yo te la daría con prenecís No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí Tú sabes bien que toda mi alma entera Yo te la daría con prenecís No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños Yo te veo solamente para mí No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños No ves cuántas veces, cuántas veces en mis sueños